Es muy gratificante como docente exponer un trabajo de este tipo que da la posibilidad de ayudar a muchas personas celíacas. Detectac es un sistema de detección de gluten que es para las personas celíacas cuando van a alguna fiesta y llevan su propia comida, puedan saber o no si está contaminado. La experiencia fue muy linda, es algo único, seguir aportando a la escuela y a la educación un nuevo proyecto, algo nuevo, algo innovador y que pueda ayudar a las personas también. A mí me llama mucho la atención una frase de una de estas chiquitas que es, nosotros buscamos cómo hacer mejor la calidad de vida de las personas un espíritu inclusivo, una mirada que descubre el otro. Poder contarle y expresarle nuestro proyecto, así que estoy muy contenta en nombre mío y en compañeras también.